Muy bien, queridos padres de familia, sean todos bienvenidos a esta primera reunión del noveno año básico A. Por favor, les pido que enciendan la cámara. Yo sé que ahí vamos a poder interactuar mejor. Tal vez algunos padres de familia no los conozcan y este es el momento de conocernos. Bienvenidos a todos nuevamente. Voy a iniciar con esta frase que dice lo siguiente. Una familia es básicamente un equipo, el más unido en el que todos los integrantes se apoyan, se escuchan, se protegen y buscan hacerse felices. Vamos a iniciar también con una oración. Sabemos que estamos en el mes de mayo, el mes de nuestra madre María y vamos a decir todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid y vamos todos con flores a porfía, con flores a María, que madre vuestra es. De nuevo aquí nos tienes purísima doncella, más que la luna bella postrados a tus pies. A ofrecerte vendimos flores del bajo suelo, con cuanto amor y anhelo, señora tú lo ves. El día de hoy ofreceremos esta flor del 28 de mayo con el siguiente tema. María, reina de los apóstoles. Meditación Pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer María, entre tu linaje y el suyo, y ella te aplastará la cabeza. Génesis 13, 15 El apostolado ha de hacerse en lucha contra el diablo, y los suyos lo que origina persecuciones a toda la iglesia, tanto en su cuerpo como en cada familia o individualmente. Somos los apóstoles que San Luis de Montfort señaló para este tiempo, que solo dispone el eterno. Sin embargo, la reina y capitana del pueblo de Dios dará la victoria a sus seguidores leales que le obedezcan y perseveren en el combate. Oración Oh María, reina de los apóstoles, tú que has enseñado, protegido y alentado a los apóstoles de todos los siglos, haz que seamos soldados leales y valientes de tu ejército. Siendo apóstoles de tu divino Hijo, y propagando los mensajes del reino, para que todos lleguemos al cielo con el triunfo de tu corazón inmaculado, y la vuelta de Cristo resucitado. Amén. Florecilla para este día. Comprometerse a ser un fiel soldado de María, capitana del ejército de Jesús, colocar los deseos de Dios por encima de las necesidades propias, con María como puente seguro y firme frente a las preocupaciones de cada día. A continuación, vamos a escuchar un cántico a nuestra madre, la Virgen María. Gracias. 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 смотрito. la palabra Virgen María. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. amén. Pues bien, una vez dado gracias a nuestro Padre Celestial y a la Virgen María porque nos ha permitido convocarnos a esta reunión mediante esta modalidad virtual y también por brindarnos este maravilloso día Tenemos a continuación la agenda del día de hoy Hemos preparado para ustedes algunos documentos que deben de ser socializados y también que ustedes sean conocedores Tal vez los estudiantes ya tienen conocimiento de estos documentos pero también era necesario que ustedes sean conocedores Tenemos como número uno el horario de clases del grado o curso Directorio de clases sincrónicas Horario de tareas escolares Protocolos de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa Cronograma académico institucional del primer trimestre, primer parcial Instructivo de acuerdos y compromisos entre los miembros de la comunidad educativa Instructivo de política institucional y asignación de tareas escolares Instructivo de evaluación estudiantil y criterios de evaluación Instructivo para registro y control de la asistencia dirigida a estudiantes, docentes, padres de familia e inspección general Contrato de prestaciones de servicio educativo Registro acumulativo de datos del estudiante Y como último punto vamos a tratar sobre la catequesis Pues bien, aquí les estoy proyectando el horario de clases Si tal vez algún padre de familia no lo tenga puede hacer una captura Pero ya al inicio del año lectivo Al inicio del año lectivo este horario ya fue socializado Ya la mayoría lo tiene También para que lo ubiquen en un lugar estratégico de su domicilio Para que los chicos también se guíen Se guíen por este horario escolar En este momento estoy proyectando el directorio de clases sincrónicas De igual manera los estudiantes y ustedes son conocedores Porque este directorio ya fue publicado en el modo Y también fue socializado con los estudiantes En el directorio de clases sincrónicas Ustedes van a encontrar la asignatura El código de clase El nombre del docente También van a encontrar el contacto telefónico El correo institucional del docente Y datos de la reunión o link, ID y contraseña Los datos de la reunión quiere decir el enlace Con el que se va a enlazar el estudiante Para las asignaturas según el horario de clases Acá yo les he tomado captura Acá también tengo de los demás docentes Usted puede revisar este documento Este directorio y también tenerlo en un lugar estratégico de su hogar Este es el horario de tareas escolares de clases Este también fue socializado con los estudiantes Y fue enviado a la plataforma del modo Para que ustedes también lo puedan descargar Este horario de clases Como ustedes pueden observar En cada asignatura está asignado algunos minutos Entre 5 minutos y 10 minutos Para básica superior Tenemos que cumplir a la semana con 150 minutos Igual ya ustedes tienen este horario En el caso que no lo tengan Aquí ustedes pueden tomar una captura de pantalla Y guardarlo también Este documento que ustedes están visualizando En este momento es para el contacto también Con padres de familia El contacto con los docentes Con las autoridades Y nos vamos a enfocar en esta parte Que dice lo siguiente Que las autoridades atienden a los padres de familia Los días lunes y jueves De 8 a 9 de la mañana Y los jueves de 9 a 10 de la mañana Como usted se puede comunicar Mediante el correo electrónico Que aquí está estipulado Y también mediante vía whatsapp O tal vez por una reunión de zoom Si el caso lo amerita Entre docentes con padres de familia Y estudiantes Hay también un día de atención Que son los días lunes, miércoles y viernes En la hora de 7 y 15 de la mañana A 7 y 50 Nos podemos contactar por whatsapp Por correo electrónico institucional También si el caso lo amerita Aquí yo quiero hacer hincapié en esto Que cumplamos con estas horas de atención Porque sí me ha pasado Que hay padres de familia Que tal vez escriben fuera del horario Ya escriben tal vez muy tarde en la noche A veces hasta 9, 10 de la noche Claro que si yo estoy disponible para contestar Les he contestado a algunos igual por respeto Pero tenemos que como padres de familia También acatar este horario Para poder conversar con el docente También aquí quiero reiterar Que cuando estemos en hora de clases Yo no puedo contestar mensajes Porque estoy dentro de un horario de clases Entonces eso también quiero que por favor Quede claro que en ese momento No voy a contestar Y se creó el grupo de padres de familia Docentes y también estudiantes Un solo grupo para que usted ahí Escriba Escriba y tal vez al docente Que le diga Déjeme ingresar a tal estudiante Porque tenemos falla de internet O tal vez usted se comunique Con otro padre de familia O con un estudiante Que le avise al docente Que por favor se le fue el internet Entonces hay algunas maneras Que dentro del horario de clase Ya estipulado Usted puede contactarse vía whatsapp Y si la información llega al docente En ese momento Bienvenido sea Continuamos Aquí les estoy proyectando Lo que es el cronograma Del primer quimestre Del primer parcial Tenemos que Los días laborables Tenemos 102 días Correspondientes a 21 semanas Los parciales Se han dividido en tres Con las siguientes fechas El primer parcial Desde el 7 de mayo Hasta el 25 de junio Siete semanas 34 días El segundo parcial Desde el 28 de junio Hasta el 6 de agosto Seis semanas 30 días El tercer parcial 9 de agosto Al 21 de septiembre Seis semanas Con 31 días Exámenes del primer quimestre Del 22 al 29 de septiembre Total de días Del primer quimestre 102 Vacaciones de estudiantes Del primer quimestre Del 30 de septiembre Al 3 de octubre Actividades de cierre Del primer quimestre Entre autoridades Docentes Y padres de familia Del 30 de septiembre Al 1 de octubre Entonces esto También este cronograma Ustedes deben de tener Claras las fechas Para que no tengan Ningún inconveniente Tal vez algunos Quieran saber Cuando ya son las vacaciones Del primer quimestre Entonces Aquí ya están estipuladas Las fechas Ok Aquí les he puesto Solamente Un extracto De este documento Que se llama Registro Acumulativo General Del estudiante Tal vez Algunos Igual Se les hace Conocido Este documento Porque el año Pasado También llenaron Este registro Acumulativo Luego de la reunión Yo les voy a enviar Al grupo de whatsapp Un documento De word Donde ustedes Van a leer Detenidamente Y van a llenar Cada campo Que es obligatorio Van a llenar Con todos los datos Del estudiante Aquí también me dice Foto del estudiante Y foto del representante Todo debe de estar lleno Este documento Cuando ya esté listo Yo les voy a poner También una fecha De entrega Porque a nosotros También nos piden Una fecha de entrega Que debemos de cumplir Con toda esta documentación Ustedes cuando Esté ya listo Este documento Lo van a enviar A la plataforma De Edmodo En una asignación En la materia De maná Que yo voy A publicar Ustedes ahí Van a subir Este documento Pues bien Aquí está también Indicando Lo que les acabo De decir Enviar A el contrato De servicios educativos Y el registro Acumulativo De datos Del estudiante Primero Lo deben De convertir En pdf Y luego Subir los documentos En la asignatura De maná Son dos documentos Que ustedes deben De subir En la plataforma De Edmodo Y como último Último documento Quería indicarles Acá lo siguiente Este año lectivo La unidad educativa O Neil Va a ofrecer Va a ofrecer Lo que es La catequesis Entonces Se ha preparado Un link Que usted Va a llenar Si tal vez Requiere Que su representado O representada No haya recibido Los sacramentos Tanto de Comunión Como confirmación Entonces Usted se va A dirigir A un enlace Que también Se los voy A enviar Por whatsapp Al grupo De padres De familia Para que usted Llene Todos Todos los datos Y luego Esa información Llega al departamento De pastoral Para que Su representado Realice Los sacramentos Una vez Que usted Haya llenado Ya más adelante Se le dará Información De cómo va a ser Este proceso Pues bien Queridos padres Esta es la documentación Que tenía yo Que presentar A ustedes Sabemos que En la En el orden Del día Están más Instructivos Estos Instructivos Que yo Mencioné Fueron ya Socializados Con los estudiantes ¿Por qué No los socializamos En este momento? Porque si no Nos llevaríamos Más De los 40 minutos O de una O de la hora Que es la reunión Pero de estos Instructivos Ya se habló Con los estudiantes También Se envió Estos Instructivos A la plataforma Del modo Espero que Ustedes Como representantes Los hayan Descargado Y también Hayan leído Todos los Instructivos Que están aquí Mencionados En cuanto Al contrato De prestaciones De servicios También Este documento Ustedes Ya tenían Que tenerlo Listo Desde el Momento De la matrícula Pero yo Lo envié Al grupo De whatsapp En el caso De que usted Se le haya Extraviado Entonces Tenía que Proceder A llenar Este contrato Y el Registro Acumulativo Es el que Les hablaba Que ya Les voy a Enviar Luego Que culmine La reunión Para que Ustedes Puedan Registrar Todos los Datos Del estudiante De la Catequesis Aquí Este link Pero en Este momento No se Los voy A enviar Acá Por Por el Chat Sino que Se los voy A enviar Mejor Por whatsapp Entonces Padres De familia Voy a Dejar De Compartir Y por Favor Quisiera Que si Ustedes Tienen Alguna Pregunta En cuanto A los Documentos Que yo Acabé De Proyectar Por favor Me Digan Si Tienen Alguna Duda En cuanto A los Documentos Si Ya Los Han Leído Porque Los Chicos Están Claros Con Esos Instructivos Que La Institución Ha Creado En cuanto A La Calificación De Las Asignaturas También En cuanto A lo Que Es El Proceso De Conducta La Calificación De La Conducta Del Estudiante También En cuanto Al Instructivo De La Atención De Padres De Familia Del Instructivo De La Política Institucional De La Asignación De Tareas Escolares Todos Estos Instructivos Ya Fueron Socializados Con Los Estudiantes Tal Vez Alguien Tenga Alguna Duda En Cuanto Aquellos Instructivos No Ok Entonces Disculpe 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 Interrupción Sí Muy Buen Día Las Diapositivas El Archivo Que Estaba Socializando Eso Si Nos Puede Ayudar Para Poderlo Leer Ya Que Mire Yo Soy Una De Las Mamitas Que Tengo Dos Niños Y Tengo Dos Uniones En El Momento Estoy Con El Primero Y Con Usted Entonces Quisiera Que Que Me Informar Más Porque Así Estoy Leyendo Por Partes Entonces Le Rogaría Que Me Ayude Con Eso Ya Como Les Mencionaba Todos Esos Documentos Están Colgados En La Plataforma De Edmodo En La Asignatura De Maná Ustedes Pueden Dirigirse A La Plataforma Y Ustedes Pueden Descargar Esos Documentos En Este Momento Como Usted Me Acaba De Mencionar Solamente Es Un Extracto De Lo Que Ya Fue Socializado Pero Nosotros Como Tutores También Estamos En La Obligación De Comunicarles A Ustedes De Decirles Padres De Familia Esto Ya Fue Socializado Con Los Estudiantes Y Ustedes También Lo Pueden Descargar De La Plataforma De Edmodo Eso Mi Señora Muchas Gracias ¿Alguien Más Alguna Otra Pregunta Una Consulta Disculpe Buenos Días La Catequesis ¿Eso Es Obligación? No No es Obligación No No es Obligación Solo Si Usted Requiere Que Su Representado Cumpla Con Los Sacramentos Tal Vez Le Falta Algún Sacramento Usted Puede Ingresar Al Link Y Llenar Los Datos Pero No Es Obligación Gracias Mis Una Pregunta Los Que Van A Hacer La Catequesis Tiene Un Costo Adicional Ya En Este Momento Eso No Les Puedo Yo Comunicar A su Debido Tiempo Una Vez Que Ustedes Ya Hayan Llenado Lo De La Catequesis Yo Les Voy A Comunicar Mediante El Tiempo Que Los Tienen Que Ok Mediante Lo Que Es Vía Whatsapp El Grupo De Padres De Familia Pero Hasta El Momento Nosotros No Nos Han Mencionado Todavía Si Tiene Algún Costo Lo Que Es La Catequesis Pero Como Usted Lo Comentó También Es Online En En Video La Catequesis Claro Es Virtual Si Es Virtual La Catequesis Ok Mi Una Pregunta Si Dígame Buenos Días Buenos Días Respecto A Los Documentos Yo Ya Los Tengo Llenos Hay Que Entregarlos En Algún Lado O Solamente Si Como Les Mencionaba Esos Dos Documentos Los Tienen Que Ustedes Enviar Por La Asignatura De Maná Yo Voy A Crear Una Exacto Yo Voy A Crear Una Asignación Ustedes Van A Hacer Como Cuando Los Estudiantes Envían Las Tareas Así Igualito El Día De Hoy Ustedes Van A Enviar Por Esa Asignación El Contrato De Servicios Educativos Y También El Registro Acumulativo De Datos Del Estudiante Son Dos Documentos Que Ustedes Tienen Que Enviar Es De Gran Importancia Eso Porque En Los Datos Del Estudiante Ustedes Registran Prácticamente Se Dice La Hoja De Vida Del Estudiante No Si Alergia Si Tal Vez A Vez En El Tiene Que Tomar Algún Medicamento En Cierto Tiempo Si Tal Vez Tiene Alguna Necesidad Educativa También Todo Eso Ustedes Van A Llenar En Eso En Ese Registro Y Con Respecto A Lo Que Usted Dijo De Los Acumulamentos Scarlett Ya Lo Está Ahorita Ya Está Haciéndolo Ya No Hay Ningún Problem Si No Ok Si No Hay Ningún Problema Acá Estamos Ofreciendo Lo Que Es A Los Estudiantes Que Aún No No Realizado Los Sacramentos Alguien Más Si Tiene Alguna Pregunta Gracias Yo Yo Tengo Si Dígan Con Respecto A Que A Veces Le Podemos Enviar Un Mensaje Por Whatsapp Para Poder Saber Cómo Está Mi Representado O Algún Problema Que Tenga Con Las Tareas O Algo Eh A mí Me A 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 Porque Yo No Vivo En Ecuador Yo Vivo En Extranjero Entonces Me Afecta La Diferencia De Hora El Cambio Horario Entonces Espero Si En Algún Momento Yo Le Escriba No Se En Oje Por El Horario Y Me Responda Cuando Usted Pueda No Hay Problema Bueno No Sé Cuál Es La Diferencia No Sé En Qué Lugar Usted Está Son Siete Horas de Yo Quería Puntualizar Esto Porque Tal Ves Algunos Padres Yo Les He Contestado Pero A veces Yo Estoy Haciendo Otra Otra Cosa Y Tal Ves Me Siguen Insistiendo Como Que Dicen Bueno La Misma Me Quiere Contestar Igual Hay Algunos Padres Que Del Año Pasado Fui Tutora Y Siempre He Estado Pendiente De Los Chicos Y De Los Mensajes Pero A veces Como Les Digo También Yo Ya Fuera De Ese Horario Ya Tengo Otras Obligaciones Como Madre De Familia Y A veces O Tal Vez No Estoy En Casa Dejo Mi Dispositivo Mi celular Pero Hay Unos Padres Por Eso Lo Enfatizo Que Tal Escribe En 10 11 12 De La Noche Y Tampoco Tenemos Que Abusar Sino Que Escribir Dentro Del Horario Que Está Permitido Eso Quería Quería Enfatizar Con Respecto A mí Yo Cuando Le 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 Haré Un Solo Mensaje Y El Cambio Horario Es Que Me Afecha Pero Cuando Usted Lo Lea Y Tenga Tiempo Me Podría Responder No Importa La Hora Yo Lo Podría Revisar Así Es Mi Pequeño Problema Ya No Hay Problema Está Bien Usted Que Lo Manifieste En Este Momento Claro Ya Sería Al Otro Día Yo Ya Le Contestaré El Mensaje Que Usted Ha Enviado Exacto Muchas Gracias Muy Amable Mi 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 Duda Mi Pregunta No Es Respecto Al Documento Yo Tengo Una Pregunta Respecto A La Materia Del Lenguaje Si Dígame El Profesor De Lengua Él Quiere O sea Mire Usted Sabe Que Itan Es Un Aluno Antiguo Están En La Unil Desde Kinder Yo He Visto Todo El Proceso De La Unil De Los Cambios De Maestro La Metodología Y Todas Esas Cosas Pero Me Encuentro Con Que El Profesor De Lengua No Les Está Enviando Diapositivas No Tienen Material De Apoyo Y Yo Interferí En La Clase Y Le Dije Al Profesor Que Yo Estaba Al Lado De Itan Y Yo No Le Entendía Lo Que Le Estaba Explicando Entonces Él Lo Que Hizo Fue Colocarles Una Fotografía Sobre Lo Que Estaba Explicando Y Si Usted Va A La Plataforma De Modo Revisa Lo Unico Que Hay Son Las Asignaciones De Las Actividades Que Ellos Hacen Pero No Hay Nada En Las Carpetas Por Una Lección Un Aporte Donde Ellos Se Van A Apoyar Si No Hay Donde Repasarlo Es Verdad Que La Clase Dinámica Les Despierta El Interés De Crear Historietas Historias Leyendas Esas Cosas Fantasiosas Pero Donde Está El Material De Apoyo También Desde Que Dan Plan Lector Nos Nos Han Dicho Y Hemos Visto Son Calificaciones Por Separado Y Él Quiere Unir Las Dos Materias Solo Y Entonces Cuando Nos Vayan A Dar La Libreta La Cartilla Donde Está La Nota De La Otra Materia Porque Hasta Donde Yo Siempre Veo Y Es Socializado Yo Me Doy Cuenta Que Tanto El A Como El B Les Toman Las Cosas Iguales Porque Se Supone Que Un Director De Examen Y Si La Otra Maestra Enseña Diferente El Otro Paralelo Porque Ya El Año Pasado Les Pasó Con El Cambio De Maestros De La Misma Materia De Lengua Que Tuvimos Cada Parcial Tuvieron Un Maestro Diferente Al Examen Final La Maestra Del Otro Paralelo Habían Puesto Tres Preguntas Que A Los De Nosotros Nunca Les Habían Dado Y Se Cayeron Feamente En Esa Materia Y Ahora Otra Vez Este Año Porque Llevamos Otra Ciudad O Esta Otra Cosa La Clase Si Se Las Hace Interesantes Pero Yo Lo Que Necesito Es Un Material De Apoyo A Donde Él Pueda Después Estudiar Y Lo Que No Entendió Lo Pueda Volver A Leer Y Cactar Qué Es Lo Que Le Están Explicando Hasta Ahorita Antes De Hablar Con Usted Yo Revisé El Modo Y Él No Ha Subido Absolutamente Nada Y Ahí Están Las Mamás Que Revisan Las Plataformas Va A ver Que En La Materia De Lo Que Es Lengua No Hay Ningún Material De Apoyo Más Uno Que Fue La Primera Maestra Que Fue Angie Y Es Lo Que Está Calificado Lo Que Ella Les Dio De Los Otros Maestros No Hay Nada De La Materia De Lengua Y Asimismo Plan Lector No Hay Nada Ok Señora Mamá De Ita Señora Silvia Bueno He Escuchado He Escuchado Su Lo Que Es En Lo De Lenguaje Y Plan Lector Les Comento Que Esta Parte De Aquí Yo La Voy A Conversar Con El Coordinador Del Área Porque Los Coordinadores Son Quienes Igual Conversan Con El Docente De La Asignatura Para Que Mejore Porque También Sabemos Que El Docente Es Nuevo Es Nuevo Tal Vez Estas Dos Semanas Creo Que Tiene O Una Semana No Está Adaptado Al Sistema De La Unidad Educativa O NIL Pero Es Muy Buen Punto Al Que Usted Refiere Señora Silvia Porque Después Los Perjudicados Son Los Chicos Los Estudiantes Como Usted Lo Menciona Va A Llegar Un Momento De Que Van A Tener Esa Evaluación Van A Evaluados Entonces El Estudiante No Tiene Ese Material De Apoyo De Donde Él Estudiar De Donde Ellos Van A Estudiar Los Diferentes Temas Que Han Sido Empartidos Por El Docente He Tomado Apuntes Acá De Lo Que Usted Me Manifiesta No Sé Si Tal Vez Sea Solamente Con La Señora Silvia Pero Yo Creo Como Ella Dice Que Revisen La Plataforma Del Modo Y Todos Se Van A Dar Cuenta Que Es De Esa Manera Yo Creo Que Están De Acuerdo Con La Señora Silvia Porque Este Punto Yo Lo Voy A Tratar Con Continuación Y También Lo Voy A Poner En El Informe De La Reunión Del Día De Hoy ¿Cómo Está? De Silvia Está Muy Está Muy Está Muy No Como 2